Somos CatColors Outrash y somos una cuenta de Instagram que hace fotos de los CatColors, los machirurros. CatColors es el nombre utilizado en inglés para referirse a los acosadores de calle, es decir, cuando pasas delante de alguien y te tira un piropo, te hace algún comentario, que no viene nada a cuento y que te hace sentir incómoda. De una forma de subvertirse, de no... Para hacernos sentir poderosas cuando no lo sentimos. Yo creo que también nos parece interesante la fotografía como arma, como una herramienta que nos empodere y de la misma forma que una pistola dispara, yo también te estoy disparando, de hecho es la misma expresión, el disparar, ¿no? No existen los piropos buenos. Bueno, hay un debate, ¿no? Con esto de decir, pero a mí me gusta que me digan guapa por la calle, claro, pero tienes que reflexionar por qué te gusta eso, ¿no? De ahí lo que te gusta es estar siendo objetizada y estar dentro del deseo sexual masculino. O sea, ellos posan porque es como también una actitud de... Superioridad. De superioridad, de querer imponerse, ¿no? De decir, vale, me atacas tú, pero es que me da igual, ¿no? Y le pongo y... Que yo tenga sensación de desamparo en la calle significa que la calle no es mía, sino que les pertenece a ellos y eso es una cosa que también se tiene que cambiar. No puede ser que el espacio público sea masculino. Bueno, tenemos una solicitud. Ya, le he resplido. Nos da pánico quedarnos sin batería. Es como, ahora ponemos modo avión para tener batería, y si voy sin batería tengo pánico de, ostras, no sé qué... No sabría qué hacer ahora mismo si me contestaran. Me quedo desarmada, me quedo... Lo que queremos hacer es, en el momento, hacer que ese hombre se sienta incómodo o se dé cuenta de que no está bien lo que está haciendo.